Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César y estoy muy contento que estés acá en mi canal. Amigos, en esta ocasión vamos a reaccionar a una tradición bastante interesante de Ecuador. Se viene el fin de año, pero allá lo festejan de una manera muy particular. Me estuvieron recomendando de verdad demasiado esta tradición, que investigues sobre ella, que reacciones sobre ella. Así que ponte muy cómodo porque se viene un gran video. Bueno, antes de comenzar ya checaron la novedad de este canal. Qué bella bandera, ¿no? Ahí la quise poner. Creo que luce. Obviamente se puede quitar. Está nada más pegada con cinta tape. Y pues se me hizo que va como que ad hoc con el canal, con la temática. Y pues espero que la disfruten. Bueno amigos, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a reaccionar a esta tradición. Pero antes quiero contarte de dónde viene, dónde nace esta tradición. Se me hace muy interesante su historia. Fíjate que, bueno, primero que nada los muñecos son elaborados por las familias ecuatorianas y también por grandes artesanos que expresan toda su creatividad y talento a través de esta tradición para despedir el año y pues comenzar de la mejor manera uno nuevo. Se dice que esta costumbre tiene antecedentes desde la época de la conquista. La historia cuenta que el origen en Ecuador se dio por una epidemia de fiebre amarilla que golpeó la ciudad de Guayaquil en específico. Y vaya, como medida sanitaria se confeccionaron atados de paja con la ropa de los fallecidos para que fuesen quemados el último día del año. Para que de esta manera, bueno, pues ellos estarían como ahuyentando la peste. La creencia de estas tradiciones en Ecuador, bueno, pues es que al quemar el monigote también estás quemando todas las cosas malas que pasaron en el año. Se me hace interesante, me agrada la forma de pensar, aunque pues no sé qué tanto este tema de la contaminación y todo este rollo que pues también es de cuidar. Pero me gusta, a final de cuentas, una tradición y como lo he dicho en muchos videos, las tradiciones, todas las costumbres, pues es lo que hace la riqueza cultural de cada país. Es lo que hace hermoso y especial a cada uno de ellos. Aquí en las imágenes de la página donde estoy sacando la información, que por cierto aquí abajito te la dejo, culturacolectiva.com, las imágenes son monigotes, se le conoce, ¿no? Muy grandes, ¿cuánto miden? Un chingo, demasiado, o sea, no tengo idea cuánto pueda medir, pero qué creatividad, me encanta. ¡No mames! Se cayó. Ok, tiempo, ahí vengo. Problemas técnicos. Dos mil años más tarde. Bien, acá andamos, acá andamos, amigos, de vuelta. Acá andamos de vuelta. Oye, fíjate, un tema que se me hace muy interesante y justo apenas lo iba a preguntar, pero aquí viene. Están los infaltables políticos, figuras de películas destacadas, cómics y dibujos animados. Me imagino que a Donald Trump lo van a super quemar en Ecuador este año, ¿no? Ya veo también una más... Bueno, una figura, un monigote. Se podrá, así como de COVID. Güey, químelo, cabrón, por favor. A nombre de todo el mundo, ¿no? Y estoy leyendo que la tradición es una de las más importantes de Ecuador, ya que se junta el arte y la habilidad para dejar todo lo malo en el pasado y así dar inicio a un año nuevo. Ahora, también tengo una curiosidad. Comenta aquí abajo si este año, pues, se va a realizar la tradición. No sé, creo que también en Ecuador las cosas están bastante mal con el COVID. Digo, en todo el mundo, ¿no? Pero comenten aquí abajo, ¿no? Ok, amigos, bueno, pues ya sin más preámbulos vamos a reaccionar ahora sí a un video que se llama Año Nuevo 2020. Ok, amigos, vamos a reaccionar. ¡Güey! ¡Hasta me estoy emocionando! ¡Güey! ¡Qué pedo! Sí, 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 sí. Desconozco si en algún otro país se haga esta tradición. Es muy cierto lo que dice el cuate. Dice, es una tradición muy ecuatoriana. ¡Guau! Ahora, también, ¿en todo Ecuador se hace esto o solo en Guayaquil? Comenten, por favor, aquí abajo mis panitas. Ok, continuamos. ¡Güey! ¡Qué pedo! A ver, bueno, continuamos y vengan las preguntas, ¿no? La frustración que nos deja el año que se va. ¡Faltan más! ¡Guau! ¡Me estoy emocionando como si estuviera ahí, amigos! ¡Qué pedo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos mil veinte! ¡Chingas, güey! Fue cuando valió mar todo. Cuando entró el 2020 nos cargó la chingada. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué triste, de veras! ¡Güey, me emociona! Tengo muchísimas preguntas al respecto. El video este que estoy reaccionando es muy largo, pero creo que no las va a responder. Voy a continuar de perdido otro cachito de este video. Es decir, mi pregunta ahorita es... ¿Hacen otra vez alguna especie de carnaval o pasarela con los monigotes para pasearlos? ¿O solamente, no sé? O sea, ajá, es... Quiero saber eso. Quiero saber eso. No creo que los hagan solo para quemarlos, güey. ¿Es el himno de Ecuador? Imagino. Me imagino que sí. ¡Fuck! ¡No mames! Ahora, tiempo. Digo, pensando en los perritos, güey. Quiero que... Quiero que les da un chorro de miedo a los perritos, güey. El tema este de la... De los truenos. Bueno, pues ni modo. Sí, bueno, pues ni modo. ¡Aplausos! 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 Y es que lo que está muy cabrón Es que lo hacen en la calle O sea, entre las casas, así en la calle En la vía pública, así normal Ahí en la mera, es más Chancy es hasta el mero centro de Guayaquil Wow, wow, wow Todo Ecuador está ahí Ok amigos, y pues esa era la tradición En un principio solamente eran monigotes de paja Con ropa de los fallecidos Estos fallecidos que fueron víctimas De la peste Una peste que golpeó la ciudad de Guayaquil, Ecuador Y como medidas sanitarias, pues estuvieron confeccionando Estos monigotes con esa ropa Los quemaron, así como que para ¡Órale, ámala! Se fue Y fue como que la creencia Y ya actualmente pues todo un festival En Guayaquil y en todo Ecuador Estuvimos viendo imágenes Y qué agradable se pone música en vivo Un escenario gigante Este ya Mucha gente, muchos artistas Que hacen monigotes impresionantes De artistas De políticos De todo, un poco, ¿no? Y me gusta mucho Es para pasarla bien en familia Y vaya Buscar que Con toda la esperanza Que el próximo año Sea mejor para todos Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Me gusta mucho esta tradición Como en un principio, ¿no? Era pues monigotes de paja Donde eran vestidos con la ropa De las víctimas de la peste amarilla Justo en aquellos años Que cobró muchísimas vidas Y actualmente pues ya es una Es un festival, ¿no? Es un festival en todo Guayaquil En todo Ecuador, mejor dicho Y se me hace bastante interesante Cómo esta tradición Ha cobrado vida Y de una manera increíble Se siguen quemando Pues la quema es algo ¡Wow! Me asombra Según yo aquí pues no se hace Según yo Ojo Tal vez en algunas otras partes Del país Si se haga Tal vez en algún otro país Coméntenme si saben De otro país Que se haga esta especie De tradición O costumbre Mis hermanitos Gracias Si les gustó este video Denle like Comenten acá Su parte favorita Si les gustó el video No olviden también Compartirlo A todos sus amigos Gracias por también Activar la campanita De notificaciones Mis hermanos Soy César Les mando un abrazo Cuídense mucho Pura vida Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!